A continuación vamos a hablar de Javier Tebas, de cómo presiona a la Liga de Fútbol Profesional Española para que Messi vuelva al FC Barcelona. Seguiremos hablando de Messi que es el gran ausente de este próximo clásico. Una anécdota de la final del Mundial de Clubes 2009 con Messi de por medio que te va a sorprender. Y más noticias del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Javier Tebas sobre una posible vuelta de Leo Messi. Con el clásico a la vuelta de la esquina, Javier Tebas se ha pronunciado acerca de la situación actual y futura del FC Barcelona. No es un secreto que es el partido más atractivo, más seguido y con mayor repercusión de la Liga. Con diferencia y, pese a las malas relaciones y dardos constantes, lazados hacia los blancos y hasta hace bien poco también contra los culés. El presidente del campeonato trata de venderlo a bombo y platillo. Ahora, al ver que el Real Madrid puede afirmar de cara al próximo curso a Mbappé y probablemente a Haaland, no ha dudado en tratar de presionar al Barça, pidiendo la vuelta de Messi. Una de las soluciones que da Tebas para ponerle un poco más de interés a su liga, cada vez más decadente, es rescatar a Messi del PSG, al que se ve en un estado de forma aún válido para competir en España. A pesar de que, en una competición a priori peor como es la Ligue 1, ha marcado únicamente dos goles en la que va de temporada. Creo que le quedan dos o tres años a un nivel realmente bueno. A un 80% de lo que hemos visto, todavía está en el nivel de asalto. Las palabras en favor de la vuelta de Messi al Barça llegan en un momento en el que se está especulando con la posibilidad de que eso suceda. El club estaría negociando con CBC un plan de financiación similar al que han cerrado el resto de clubes, aunque en condiciones mejores, lo que les permitiría ampliar su negativo margen salarial de cara al próximo curso, motivo por el cual quizás el mandatario haya señalado que su regreso no sería una carga tan grande para el conjunto culé. El matrimonio entre Messi y el Barcelona fue perfecto y creo que una reconciliación generaría importantes sinergias económicas para ambas partes. Sería bueno a nivel económico, ha explicado Tebas en una entrevista concedida a ESPN en los prolegómenos del Clásico entre el Barça y el Madrid en el Santiago Bernabéu. Seguimos hablando de Leo Messi y es que va a ser el gran ausente de este próximo Clásico. Barcelona-Leo Messi será este domingo uno de los grandes ausentes en el Clásico que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona en el Santiago Bernabéu. El astro argentino, quien la última semana jugó en el Coliseo Merengue con el Paris Saint Germain, no formará parte de la expedición a su grana por primera vez desde abril de 2005, su primera temporada a las órdenes de Frank Rijal, y se cerrarán de esta manera una relación de 23 visitas como futbolista al Barça al Bernabéu, convirtiéndose en una de las mayores pesadillas de los hinchas locales. Messi se presentó en el Estadio Madridista el 19 de noviembre de 2005, en una noche recordada por la exhibición de Ronaldinho y disputó el que sería su último Clásico, sin sospecharlo en ese momento, el 10 de abril de 2021, en una ajustada derrota 2-1 y en el que fue su cuarta visita consecutiva al Bernabéu sin anotar, después de haber marcado 15 goles en 16 visitas entre 2009 y 2017. En total el Rosarino jugó 23 partidos con la camiseta azulgrana en el Estadio Blanco, con un balance de 12 victorias, 3 empates y 8 derrotas, pasando a la historia como el jugador del Barça que más veces venció al Clásico a domicilio, y llegándose a hablar del Bernabéu como el Jardín de Messi, atendiendo a las jornadas memorables que allí disfrutó. Dividido por competiciones, Leo disputó 16 partidos de Liga, de los que ganó 9 y perdió 6 los dos últimos consecutivos, después de enlazar 4 victorias como su mejor racha entre 2015 y 2019, siendo titular en 15 de ellos para marcar un total de 11 goles. Dos victorias y un empate en Copa sin goles, una victoria, dos goles en Champions y dos derrotas y un empate. En Supercopa de España completan su estadística en el Estadio Madridista, permaneciendo en el recuerdo algunas de aquellas visitas. Sus dos primeros goles después de tres visitas sin anotar, lo consiguió Messi en la inolvidable jornada del 2 de mayo de 2009, cuando el Barça sentenció la Liga con un abrumador 2-6, que sentenció la primera conquista liguera del equipo dirigido por Pep Guardiola. Dos años después, en plena guerra entre los dos clubes, con Guardiola y Mourinho al frente, marcó los dos goles con el que el Barça venció 0-2 en la semifinal de la Champions, que acabaría conquistando en Wembley, y de la misma forma fue especial la Liga Liguera del 23 de marzo de 2014, cuando anotó un hat-trick para vencer por 3-4 remontando en los últimos compases del choque. La última tarde inolvidable de Messi en el Bernabéu fue con Luis Enrique en el banquillo, fue el 23 de abril de 2017, anotando un doblete, el último en tiempo añadido para ganar 2-3, y quedando, para el recuerdo, la imagen icónica del crack, mostrando su camiseta a la hinchada barcelonista presente en el estadio. Este domingo, aunque sus dos últimas visitas con la camiseta azulgrana se saldaron con derrota 2-0 y 2-1, la afición del Real Madrid no deberá, por fin, temer que quien se convirtió en su mayor pesadilla durante más de 15 años, pueda volver a provocar pavor en un Bernabéu, donde la figura de Messi se mantendrá durante mucho tiempo, como la del jugador más especial que se pudo ver en el fútbol moderno. Vamos ahora muy rápidamente con una tremenda anécdota de Messi en una final de un Mundial de Clubes. Aparte de los equipos de la Liga MX que constantemente acuden al Mundial de Clubes, el torneo internacional también ha contado con la presencia de árbitros mexicanos, quienes han dejado el nombre del país en lo alto por sus actuaciones. En este sentido, el exárbitro profesional Armando Archundia, reveló que en la final del Mundial de Clubes de 2009, tuvo un roce con Lionel Messi, quien en ese tiempo era la figura del Barcelona y del mundo entero. De acuerdo a la hora comentarista deportivo, el 10 del Barcelona en ese entonces, lo encaró porque había recibido una tarjeta amarilla al haber fingido una fuerte entrada por parte de uno de los futbolistas de estudiantes, la Plata de Argentina. La final donde Messi simula una falta, se levanta y le muestro la tarjeta amarilla. Hay unas fotos donde estamos prácticamente cara a cara, somos de la misma estatura. De repente me dice, ¿por qué me amonestás? reveló el silbante con el programa Juego Peligroso. Agregó que el argentino notó que no se dejó intimidar y le lanzó una retadora pregunta, por lo que él mismo no dudó en responderle, categóricamente a tal grado de dejar al futbolista sin decir ninguna palabra. Messi me dijo que sí sabía que estaba amonestando al mejor jugador del mundo, por lo que le respondió Archundia, ¿tú sabes quién te está amonestando? El mejor árbitro del mundo, explicó el ahora comentarista deportivo. Es de resaltar que Armando Archundia es uno de los mejores silbantes que ha tenido el fútbol mexicano, puesto que ha asistido a dos Copas del Mundo, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, tres mundiales de clubes 2005, 2008 y 2009, además de cinco Copas de Oro. Vamos a hablar ahora de un probable compañero que van a tener Messi y Neymar el próximo año en París. Quizás fuera por la gran imagen que dio el París Saint-Germain del Mauricio Pochettino en el Parque de los Príncipes en la ida de octavos de final ante el Real Madrid, o tal vez por los primeros 60 minutos en el Bernabéu. Pero está claro que el golpe de quedar eliminado ha sido enorme para el vestuario francés en general. Pero para Leo Messi y Neymar Junior, las dos estrellas del equipo, junto a Mbappé en particular, por eso necesitan calma y esperanza. Y es Mino Rayola quien cree que puede dárselas con una de sus grandes estrellas. No, no estamos hablando de Erling Haaland, cuyo futuro seguramente se resuelva antes que finalice abril, ya que, como hemos comentado en más de una ocasión, el noruego no quiere jugar en la Ligue 1, sino en la Premier League o en la Liga. Pero sí el otro ilustre representado por Rayola, que apunta seriamente a París, tal y como informa de Telegraph, como es Paul Pogba, que a sus 29 años está listo para dejar el Manchester United y triunfar en su país. Para Pogba, la aventura de Old Trafford se ha acabado. Finaliza contrato en unos meses y no tiene intención de renovarlo, pero además sus opciones, dado su bajo rendimiento, se han contraído mucho dejando solo prácticamente dos salidas, Turín y París. Está claro que el varapalo de los juventinos ante el Villarreal, pero sobre todo su deriva en las últimas temporadas, apuntan a un equipo sin seguridad alguna de títulos, todo lo contrario que el equipo capitalino. Asimismo, el Galo está en año de Mundial, por lo que espera que la campaña 22-23 sea en la que pueda encumbrarse con la Champions y la Copa del Mundo. Y eso solo puede dárselo, dadas sus opciones, el Paris Saint Germain, donde además le entusiasma la idea de jugar junto al argentino y al brasileño. Dicho lo cual, el Paris Saint Germain necesita más personalidad en el centro del campo, junto a Marco Berratti, como se demostró en el Bernabéu. Y Pogba puede dársela, además de llegada y poderío físico. Y si a todo esto unimos que llegaría gratis, con prima de fichaje por medio, pero sin coste de transferencia al United, Messi y Neymar ya saben quién será. Seguramente el nuevo crack que les acompañe en el proyecto francés que se viene. ¿Será el último? No, pero sí uno de los más importantes fichajes de Al-Kelayfi. Vamos a hablar ahora de un vídeo que se ha hecho viral de Messi y Neymar en un entrenamiento con el Paris Saint Germain. Un vídeo se ha hecho viral en redes sociales durante los entrenamientos del Paris Saint Germain. Y es que Lionel Messi dejó en el suelo Neymar tras un buen regate que terminó en gol. En este material se pudo oír claramente el grito del brasileño al ser vencido por su compañero, quien solo sonrió al lograr su cometido. Y es que aquí podéis ver la jugada de Messi donde deja sentado a Neymar. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!